Ok, buenos días. Vamos a ir a Facebook. Muy bien, buenos días. Ya es martes diecisiete de enero del dos mil veintidós. Ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Ok. Ok, pues, ¿De qué se va a tratar el día de hoy? ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, esto es Conciencia y conexiones con ciencia. Es un webinar gratuito abierto a todo público que desde hace dos años, ¿Sí? Desde dos mil veinte, desde el inicio del encierro de la pandemia, este comencé a hacer y se llamaba el amor en los tiempos del COVID como un aporte, un aporte para compartir contenido, tips, estrategias, reflexiones, un espacio de transformación, ya que íbamos a estar atravesando por una situación nueva, difícil, en el confinamiento, en donde normalmente quienes acaban pagándola, pues, son los más chiquitos, los más vulnerables, porque no tenemos estrategias para manejar el estrés, no sabemos mucho acerca de vínculo, ¿Verdad? Este, no sabemos mucho acerca de nuestro cerebro, ni de nuestras emociones, y es muy importante que sepamos, ¿No? Que la medida en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, nosotras mismas, es cómo nos relacionamos con las personas a las que les toca vivir con nosotros. Entonces, de eso se trata. Soy Marisola Chirí, que tengo más de veinte años, este, como psicoterapeuta y tallerista, y cada semana, pues, la verdad es que hablo de lo que me inspira y de lo que se me ocurre, y de lo que me gusta, y de lo que leo, y de lo que yo también voy experimentando, al igual que ustedes. El tema de hoy, nadie nos pertenece, ¿Sí? Este es un tema de libertad, de programación, de amor, ¿Sí? De autoconocimiento también. Después de presentar el tema, les comento que aquí, en esta página de Facebook, están todos los webinars desde el dos mil veinte, están ahí gratuitos y disponibles con el password para quien quiera ver las grabaciones, y en estas dos direcciones de Blogspot, pues, hay algunas cosas que he escrito cuando he tenido tiempo a lo largo de los años, por sí, por sí son de utilidad. Vayan por una libreta, vayan por su pluma, este, apaguen celulares, es muy importante empezar a respirar. estar aquí y ahora, y después de que hago esta pequeña introducción, les paso lecturas, poemas, cuentos, o pequeños videos que nos ayuden a centrarnos, a tomar contacto con la respiración, con las sensaciones de nuestro cuerpo, con nuestras emociones, hacer conciencia de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y entonces, el tener esta libretita nos ayuda, ¿verdad? A este, a ir anotando, a ir, a ir, a ir pudiendo integrar, integrar y hacer cada vez más conciencia, irnos serenando e irnos este, conectando con nosotros mismos para permitir que los contenidos de hoy, alguna frase, alguna idea, ¿sí? Nos transforme y nos abra los ojos un poquito más en esta semana, mejorando nuestras relaciones interpersonales, nuestro autoconocimiento y nuestra experiencia de vida. Vamos a empezar hoy con este video que voy a reproducir, este, un par de veces. No sé si tres, voy a ver cuánto dura. Nadie nos pertenece. Por eso hay que disfrutar cuando se puede y aprender a dejarse ir cuando se debe. La vida no se trata de ser un ganador o un perdedor. Se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. Que nadie llegue jamás a ti sin que a irse se sienta un poco mejor y más feliz. Procura despertar cada mañana con leyes de que algo maravilloso está a punto de suceder. Si no has conseguido lo que quieres, agradece lo que tienes. Así, facilitas que llegue. Todos pasamos por momentos difíciles. La diferencia es cómo lo enfrentamos y qué decidimos. Sobre el futuro de nuestros pensamientos, piensa en positivo y tu vida será positiva. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que eran las más importantes. No crecemos cuando las cosas se mueven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Sólo hay una persona en este mundo capaz de hacerte feliz para toda la vida. y esa persona eres tú. Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Esos esfuerzos que hoy te parecen inútiles son los que mañana dirigirán tu destino. No importa cuántos errores cometas, siempre estarás por delante de aquellos que no lo intentan. Un líder no te dice lo que tienes que hacer. Un líder te muestra cómo se hace. Olvídate del futuro y del pasado. Lo único que importa para vivir es el presente. Si abandonas una vez, se convertirá en una costumbre. Nunca abandones. A la cima, no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. No olvides que los tiempos difíciles vienen y se van. Nadie nos pertenece. Por eso hay que disfrutar cuando se puede y aprender a dejarse ir cuando se debe. La vida no se trata de ser un ganador o un perdedor. Se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. Que nadie llegue jamás a ti sin caerse, se sienta un poco mejor y más feliz. Procura despertar cada mañana con la idea de que algo maravilloso está a punto de suceder. Si no has conseguido lo que quieres, agradece lo que tienes. Así, facilitas que llegue. Todos pasamos por momentos difíciles. La diferencia es cómo lo enfrentamos y qué decidimos. Sobre el futuro de nuestros pensamientos piensa en positivo y tu vida será positiva. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que eran las más importantes. No crecemos cuando las cosas se mueven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Solo hay una persona en este mundo capaz de hacerte feliz para toda la vida. Y esa persona eres tú. Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Esos esfuerzos que hoy te parecen inútiles son los que mañana dirigirán tu destino. No importa cuántos errores cometas, siempre estarás por delante de aquellos que no lo intentan. Un líder no te dice lo que tienes que hacer. Un líder te muestra cómo se hace. Olvídate del futuro y del pasado. Lo único que importa para vivir es el presente. Si abandonas una vez, se convertirán en la costumbre. Nunca abandones. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. No olvides que los tiempos difíciles vienen y se van. Una última vez. Nadie nos pertenece. Por eso hay que disfrutar cuando se puede y aprender a dejarse ir cuando se debe. La vida no se trata de ser un ganador o un perdedor. Se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. Que nadie llegue jamás a ti sin caerse, se sienta un poco mejor y más feliz. Procura despertar cada mañana con la idea de que algo maravilloso está a punto de suceder. Si no has conseguido lo que quieres, agradece lo que tienes. Así, facilitas que llegue. todos pasamos por momentos difíciles. La diferencia es cómo lo enfrentamos y qué decidimos. Sobre el futuro de nuestros pensamientos piensa en positivo y tu vida será positiva. disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que eran las más importantes. No crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Solo hay una persona en este mundo capaz de hacerte feliz para toda la vida. Y esa persona eres tú. Una persona positiva convierte sus problemas en retos. Nunca en obstáculos. Esos esfuerzos que hoy te parecen inútiles son los que mañana dirigirán tu destino. No importa cuántos errores cometas, siempre estarás por delante de aquellos que no lo intentan. Un líder no te dice lo que tienes que hacer. Un líder te muestra cómo se hace. Olvídate del futuro y del pasado. Lo único que importa para vivir es el presente. Si abandonas una vez se convertirán en la costumbre. Nunca abandones. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. No olvides que los tiempos difíciles vienen y se van. Y les voy a dejar la siguiente diapositiva. Tres minutitos para que me atonten en el chat la reflexión que les haya surgido de manera breve y constructiva con este video y con esta frase antes de empezar formalmente el webinar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cómo están? Espero que tapándose, espero que con calefacción, espero que con una bebida caliente y espero que haciendo contacto con su propio cuerpo, con su propia respiración, con el momento presente, con las lecturas del día de hoy. Entonces, del primer video, ¿qué frase, qué idea fue la que más le llamó la atención, más tocó su corazón, más los inspiró para esta semana? ¿Y qué sentido creen que pudiera tener esa frase, no, del pandita con el dragón, sí, acerca del viaje, el destino y la compañía? ¿Sí? Yo sé que tienen sus dedos entumidos para empezar a pelear, pero ya sé, ya escucho por ahí el chuc, 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 chuc. Yo quisiera retomar el webinar pasado con una de las frases del video en lo que ustedes comparten algo en el chat, porque le da continuidad a lo que vimos la semana pasada. Dice la frase, la diferencia es cómo enfrentamos lo que no sucede, ¿sí? Convertir los obstáculos en retos. Esta reflexión que iniciamos la semana pasada, entre otras cosas, ¿verdad? De hacer sobre la línea de aceptar la realidad tal cual es, ¿verdad? Y de ver nuestras características como personas y las características de las demás personas y las características de tu día, de tu vida, ¿sí? Pues lo puedes ver como un obstáculo, lo puedes ver como una catástrofe, lo puedes ver como una injusticia, lo puedes ver como un ataque a tu persona o lo puedes ver como una falla personal, ¿sí? Y algo que no debería estar sucediendo, este, de ninguna manera. Pero también lo podemos ver como un reto, lo podemos ver como una oportunidad, ¿sí? Lo podemos ver como la oportunidad que nos brinda este día para poder crecer, evolucionar y despertarse. ¿Se acuerdan del ejemplo de la semana pasada? En el que les decía que Eckhart Tolle en uno de estos retiros que graban, ¿no? Y que luego se pueden escuchar como audiolibros, decía. ¿Cómo, cómo tomarían ustedes, cómo enfrentarían los sucesos de estos cinco días de retiro que vamos a estar aquí, ¿no? Si yo les dijera que todo lo he diseñado especial, individual y particularmente para su despertar. La sopa fría, el compañero que ronca, la persona que tose, la persona impertinente, las cosas que se rompen, el clima que no te agrada, la ropa que no te agrada, ¿sí? La, la incomodidad de un asiento. Si lo interpretarás como que alguien amorosa y sabiamente lo diseñó para que, para que tú especial, individual y particularmente pudieras despertar, ¿cómo lo tomarías? ¿Cómo tomarías los eventos de cada día? Bueno, pues siguiendo esa misma línea, ¿sí? La diferencia, ¿sí? La podemos hacer nosotros. Es nuestro último coto de libertad, ¿sí? Es cómo enfrentamos las cosas que van sucediendo día con día, que corresponden a la armonía del universo, al equilibrio, ¿sí? De todo el universo y que no se van a ajustar a tu visión corta, individual, a tu, como hoy lo vamos a ver con Antonio de Melo, a la programación con las expectativas tan reducidas que uno tiene, ¿sí? Vamos a ver qué escribieron ya. ¿Quién ya se desentumió los dedos? María Nelia, ya calentó sus deditos y ya escribió. Del primer video me quedo con que en general todo pasa y está en nuestras manos hacerlo de la manera que queramos, complicado o solo vivirlo sin preocuparnos ya que todo pasa. Exactamente. Casi siempre nos toma algún evento especialmente desastroso, significativo en nuestras vidas, del que pensamos que no vamos a poder sobrevivir, del que pensamos que no vamos a poder salir adelante, del que pensamos que no nos vamos a recuperar, casi siempre nos toma un evento, un primer evento, parteaguas, para este antes y este después, ¿no? Al que podamos referirnos y decir, no, este, yo pensé que no iba a poder sobrevivir a la muerte de tal persona, a la separación de tal persona, a la pérdida de tal situación, a la pérdida de tal posesión, a esta situación, a tal situación con la salud, ¿sí? Este, a tal ruptura de tal relación, etcétera, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿sí? Que todo pasa. Claro, claro, siempre podemos conocer a alguna pobre persona que se quedó estancada en ese momento del pasado y que dedicó el resto de su vida a retroalimentar el rencor, el resentimiento, ¿sí? La pena o que, este, no pudo su química cerebral, ¿no? Este, superar esa situación, pero, este, creo que los que estamos aquí y afortunadamente muchos sí tenemos esa experiencia de decir, yo pensé que no iba a poder superar aquella situación, ¿sí? Que no iba a poder volver a ser feliz, ¿no? Después de tal situación. Y luego uno voltea atrás, ¿no? Y dices, todo pasa, todo pasa. Y así como esta paz que tenemos ahorita, o una alegría, o una euforia, o una gran felicidad, también pasa, ¿sí? Todas las penas y todos los trabajos y todas las pérdidas y todas las dificultades también pasan, ¿sí? Entonces tenemos la opción de recordar, ¿sí? Porque se nos va a olvidar a cada ratito, que, este, podemos solucionar lo que tengamos que solucionar, enfrentar lo que tengamos que enfrentar, corregir lo que tengamos que corregir, este, pues con paz, ¿verdad? Y, este, ya sabemos qué va a pasar y qué va a venir, este, una realidad diferente. Emilio, nada te pertenece, todo es prestado. Ay, ahorita que lo, que escribiste eso, Emilio, ¿se acuerdan que el año pasado les comenté Paula Darcy, esta, este, maestra que da, que también ha trabajado y dado retiros y ha escrito con Richard Rohr, que nos comentó en, en alguno de sus libros, ¿no? Este, en este audiolibro que yo les compartí, pues, de su amiga, ¿verdad? Bueno, Paula Darcy perdió a su esposo y a su hija de tres años, ¿no? Atropellados por una persona alcoholizada. Y, eh, una amiga suya, ¿sí? Este, perdió a su hijo adolescente en un, en un accidente automovilístico también, ¿no? Y, y, y como ella, por sincronías de la vida, ¿verdad? Por la gracia, así, así lo interpretamos, ¿no? Eh, estuvo presente en el momento en que fue al hospital su amiga y recibió la noticia que su hijo había fallecido. Eh, su hija, su, su amiga se derrumbó, lloró, este, berreó, no pudo levantarse del piso por horas del pasillo del hospital, ¿verdad? Hasta que el doctor dijo, bueno, este, yo creo que usted va a querer despedirse de su hijo antes de que lo recojamos de la camilla. Entonces, fue como agarró fuerzas para ir a encontrar a su hijo muerto y pidió que Paula entrara con ella y le dijo, este, te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me digas si me vas a contestar únicamente con la verdad. Paula, por supuesto, que le dijo que sí, y le dijo su amiga viendo a su hijo, ¿sí? Este, nunca fue mío, ¿verdad? Y, pues, Paula, por supuesto, con la experiencia previo de haber perdido esposo e hija, le contestó exactamente, nunca fue tuyo. Nunca son nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestra salud, no es, no, no es nuestro, no es una posesión, ¿sí? Y, este, pero, aunque esto parezca una visión pesimista o derrotista o, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué cuido a mis hijos? ¿Para qué cuido mi relación? ¿Para qué cuido mi salud? ¿Para qué cuido mi casa? ¿Para qué, este, voy a cuidar esta taza, sí, o esta planta, ¿no? Si todo se va a terminar. Pues, precisamente, como alguna vez les comenté que también leí en un mail de Natalie Hill, ¿no? Cuando le habían robado su casa, tres veces, tres veces le asaltaron su casa. Entendió esto precisamente porque un día esta taza va a romperse, la voy a perder, me la van a robar, ¿sí? O se va a desgastar, ¿sí? Precisamente por eso. Hoy que está aquí en mi servicio, en mis manos, con sus colores, este, conteniendo un café, permitiendo ser calentada para calentar el líquido, ¿sí? Este, la voy a apreciar y la voy a disfrutar y la voy a cuidar. Ajá. Entonces, dices, Emilio, vivir sin apegos y aprendiendo de los retos que se te presentan, no abandones esa otra frase que le, que le gustó. La compañía es, sí, es importante y hace la diferencia. Ah, qué bueno que mencionaste esta última, Emilio. Este, como ahorita se conectaron otros, déjenme el espacio aunque sea esta última para que los últimos que se conectaron lo vean. Me encantó, me la compartieron hoy por WhatsApp. ¿Qué es más importante? Preguntó el Gran Palma. ¿El viaje o el destino? La compañía, dijo el Pequeño Dragón. Y la leí de una manera que no lo hubiera leído años atrás. Por supuesto que, yo creo que años atrás, yo hubiera cuestionado esta frase, yo hubiera dicho, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, es más importante el viaje o el destino, ¿no? Este, saber a dónde vas o cómo caminas tu camino, ¿sí? Este, no pensar, este, egoístamente, este, o de una manera, estando dormidos, ¿verdad? Que, este, no querer estar solo o, o depender de una compañía para sentirse bien. Hubiera cuestionado la frase desde otros puntos de vista, pero hoy en día, esta semana que la recibí, dije, bingo, bingo, esta es una sincronía, esto es justo lo que yo, este, lo que yo estaba pensando y sintiendo y valorando. Y que se me olvida y que luego, este, vuelvo a recordar y que les comparto. Se nos olvida, ¿sí? Que hay personas que están con nosotros en el día a día, que son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro cónyuge, nuestros amistades, nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿verdad? Este, nuestros colegas de trabajo, las personas que barran la calle, los trabajadores, ¿sí? Las personas que nos encontramos en el trayecto a, a, a donde fuéramos, ¿verdad? Las personas del súper, se nos olvida que lo más importante es ese contacto que tenemos humano a humano, persona a persona, ¿sí? Y, este, esta frase del videíto la podemos ligar, esa frase que decía, que nadie se vaya de tu lado sin sentirse un poquito mejor cuando llegó, ¿sí? Y creo que eso, eso es como una, esto es un axis, es un, una directriz que nos ayuda a centrarnos en el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para qué leo, para qué medito, para qué hago oración, para qué atiendo el webinar, para qué trabajo, si voy a maltratar a la gente con la que yo me cruzo y con, y con la que yo convivo, ya sea por años, ¿no? O por unos breves instantes, si no es para ir sembrando en estos pequeños, este, contactos con las personas, un poco de paz, un poco de amor, aceptación, ¿sí? Escucha, atención. Eckhart Tolle, ya saben que es uno de los maestros que, que ha cambiado mi vida y que se, y lo, lo hemos visto aquí muchas veces. Eckhart Tolle dice, no importa si eres director de la ONU, si eres maestro espiritual, si eres terapeuta, si eres militar, si, no importa tu profesión, no importa si eres un despachador de boletos en una taquilla del metro, ¿sí? Lo que importa es que si tú estás conectada, conectado contigo mismo, en una relación de paz, en esta serenidad de saber que, este, todo está bien, ¿sí? Y que todos son retos que podemos enfrentar, ¿no? Para nuestra evolución, ¿verdad? Y que nada es una injusticia, este, de, bueno, de, de estas vicisitudes, no me estoy refiriendo al plano político-social, ¿no? Y a, y a lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? De la justicia social, o sea, no me estoy refiriendo en este plano personal, ¿no? Sino que son, este, pues es el fluir de la vida, ¿verdad? Este, son las cosas, es la realidad tal cual es. Podemos hacer un contacto con otras personas, si bien sea por breves segundos, al pasar, cruzar miradas en una calle, ¿sí? Que puede transmitir algo que transforme la situación de alguien. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo he tenido breves encuentros con personas que me atienden, me venden, me cobran algo de ropa, me cobran algo en el súper, alguien que está haciendo el aseo en algún lado, o, ¿sí? Una persona con la que simplemente intercambio miradas. Y he recibido en estos contactos una, eh, una enseñanza o una sensación de paz, de aceptación, de ser, una lección de humildad también, ¿verdad? De sencillez, de, y también de presencia. Piensen, por favor, en esos breves encuentros con desconocidos, ¿sí? Que les ha dado una impresión de, wow, qué, qué contenta está esa persona, qué feliz se ve, qué en paz, este, con qué alegría me atendió, con qué paz, con qué profesionalismo, con qué presencia me transmitió paz, me cambió el día. Piensen, estoy segura de que en su experiencia, al igual que yo, han tenido estos breves encuentros, que son estas lecciones de lo que nosotros también hacemos con la compañía que nos toca en este viaje de la vida. Y estos encuentros pueden ser muy negativos, muy desagradables. Podemos intercambiar una mirada de asco, de desaprobación, de estrés, de quítate de aquí, estorbo, ¿no? O sea, ¿por qué existes, no? O podemos intercambiar un mensaje de, eres humano, soy humano, ¿sí? Y tal vez tú estés pasando, atravesando por situaciones de dolor o angustia que yo he atravesado, ¿no? Y yo no sé, yo no sé qué dolor tengas, ¿no? Pero yo quiero que tú estés bien, quiero que estés en paz, ¿no? Quiero compartirte un poco de alegría. Piensen en eso, ¿sí? Y estoy muy contenta porque encontré una joya de Anthony de Melo que nos va a hablar profundamente, ¿sí? De cómo desprogramarnos de esta posesión que tenemos de querernos apropiar de todo y de todos. Y luego queriendo llamarle a eso amor o interés, ¿sí? Para que podamos seguir despertando y le llamemos a las cosas, a nuestras acciones, a nuestras intenciones, por su nombre, ¿sí? Este, y no nos engañemos y entonces podamos dejarnos transformar. Vayan por su libretita porque después del video voy a hacerles una meditación un poquito larga. Y, este, y sería bueno que tuvieran su libreta y sus plumas, ¿no? Ahí para ir anotando, ¿no? Este, si es que alguien lo desea. Ok. Mejor me voy directo acá. Aquí estamos. Aquí está. Aquí está. Aquí estáis maravillosos Christina. 這裡 está. Aquí está. Gracias. 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 Do you realize that that only exists in your mind? That in nature, there is no border. That being an American is only in your head. That there are no American trees or American mountains. This is a convention that people are ready to die for. That's how real it looks to them. Has it ever struck you that Christmas day doesn't exist except in your mind? In nature, there's no Christmas day. But you've got Christmassy feelings. Or there's no New Year's Day. And there's no illegitimate child. Tell someone he or she is an illegitimate child. Turmoil. But in nature, there is no illegitimate child. Illegitimacy is a human convention. Tell a kid. We're reacting to words. We're reacting to ideas in our head. We live on ideas. We feed on them. On words, words, words. Reminded of the guy, the farmer, who was living on the Russian border. The Finnish-Russian border. They were drawing up the frontier. And he had to make up his mind whether he wanted his farm to be in Finland or in Russia. He chose Finland. The Russian officials descended upon him and demanded to know why he didn't want to be in Russia. And he said, look, all my life, I have always wanted to live in Mother Russia. But you know, at this age, I simply wouldn't be able to take another Russian winter. Or your Mark Twain, who says, cold, if the thermometer had been half an inch longer, we would have frozen to death. In this program, I want to deal with the illusions connected with love. To talk of prayer is to talk of love. For God is love. Love is divine. But what generally goes under the name of love has nothing to do with love at all. Nothing. So let me begin by telling you what love is not. And then indicating, however vaguely, what love is. Love is not attraction. I love you more than I love anyone else. Translate. I'm more attracted to you than to others. How does that sound? You draw me more than others. You fit the programming in my head better than other people do. Not very flattering to you. Because if my programming had been different. Remember how people say, what does he find in her? What does he see in her? Aha. They say love is blind. Attraction is blind. Not love. There is nothing so clear sighted as love. This whole process of I'm attracted to you. You know where the love comes from? It comes from you, not from me. It doesn't spring from me. You draw me. The day you cease to be attractive, what happens? Well, I'll hold on to you out of guilt, out of loyalty, out of an ideal. But love in your sense of the word has died. If for you, love means attraction. Gone. I was told of an old couple, grandpa and grandma. They were celebrating their 60th wedding anniversary. They were tired after all the celebrations, sitting in the veranda. And grandpa felt moved, see? And he said, grandma, I'm proud of you. What was that, grandpa? She says, you better speak louder. You know, I cannot hear you without my hearing aid. He said, I'm proud of you. She says, that's all right. I'm tired of you too. What was that, grandpa? She says, you better speak louder. You know, I cannot hear you without my hearing aid. He said, I'm proud of you. She says, that's all right. I'm tired of you too. You know, that's where attraction always ends up. You're attracted. If you give in to that attraction, gratification follows. And after the gratification, wearisomeness. Or if it persists, anxiety. I hope I can keep this. I hope somebody else doesn't get it. Possessiveness, jealousy, fear of loss. That isn't love. Another thing that love is not, it is not dependency. Now, you know, very good to depend on people. We depend on one another or else we wouldn't have society. Interdependence, wonderful. We depend on the butcher, the baker, the candlestick maker. We depend on the pilot, on the cab driver, on all sorts of people. But to depend on another for your happiness. That is the aim. That someone would have the power to decide whether you would be happy or not. If you have that, if you ever give to somebody this power, you will be fearful. You will manipulate. You cannot leave that person free. Because don't forget your happiness depends on this person. You're a burden. Sometimes you get two empty people depending on one another. Two complete, incomplete people depending, leaning on one another. Two dominoes. One moves, the other falls. Is that love? Love is not the assuaging of our loneliness. People feel empty inside and they rush to fill the emptiness with someone. That isn't love. Incidentally, that emptiness, that loneliness that so many people are running away from. They run into all kinds of activity, even social activity. They run into work. They run into other people's arms to assuage that emptiness, that loneliness. The only cure for that loneliness, I said to you in the previous program, is not contact with human beings, but contact with reality. What does that mean? What does that mean? If you would face the loneliness, you might discover that it isn't there. There is no emptiness. If you would face the illusion that you were programmed into by your society that you need others. You'd realize it isn't there. You're watching a movie, enjoying yourself immensely. Suddenly at that moment, you don't need anybody. This is an illusion that has been created in our heads. And here's something else you may want to remember for the future. Both what you're running away from and what you're searching for is inside of you. It's all there. If you would face what's going on inside of you, what you're running away from would disappear. And what you're searching for would emerge. So love is not the assuraging, the soothing of our loneliness. Mostly when people talk about love, you know what they're talking about? They're talking about a thing of the market. It's a bargain. You be good to me, I'll be good to you. You be nice to me, I'll be nice to you. You're not nice to me, funny. Those nice feelings I had towards you turned sour. Is that love? You could bargain with money. You could strike a deal with money. You could strike a deal with all kinds of things. You're striking a deal with your emotions. And that's supposed to be love. Here's another surprise. Love is not desire. I desire you with all my heart. You know, in as much as I love you, I do not desire you. I enjoy you thoroughly. But I'm too full to need you. It's like when you come, you're so enjoyable. And when you leave, I'm not at all miserable. I'll enjoy the next thing and the next and the next person and the next. I'm full. And if you are full too, how marvelous that is. Centuries ago, Buddha had these marvelous words to say, the world is full of sorrow. The origin of sorrow, the root of sorrow is desire. The uprooting of sorrow is desirelessness. Let's translate that better. Because by desire, he meant a desire on whose fulfillment my happiness depends. And our societies and cultures are the whole time encouraging us to add to these desires. So we're more and more programmed to unhappiness and to non-love. The world is full of sorrow. The root of sorrow is craving. The uprooting of sorrow is cravinglessness. I desire all kinds of things. But I don't desperately need anything. If that desire is not fulfilled, I'll be quite happy. I explained this in the previous program. Sometimes people say, if you had no desire, would you ever achieve something? If you had no ambition, like that guy who stands up on a platform and he says, I was born an Englishman, I will live an Englishman and I shall die an Englishman. And an Irishman in the crowd shouts, man, have you got no ambition? He says, ambition. That's one of the things we were brainwashed into. They told us, if you don't have an ambition, you won't do anything. They forgot that there's so much energy and so much delight in working. Whereas the ambition brings tension. Listen to these marvelous words of the great Chinese sage Chuang Su. It's so good, they took the trouble to learn them by heart. Let's see if they come out well. And if they don't, we won't be upset by the failure, will we? Now, when an archer shoots for nothing, he says, he has all his skill. When he shoots for a brass buckle, he is already nervous. When he shoots for a prize of gold, he goes blind. He is out of his mind. He sees two targets. His skill has not changed, but the prize divides him. He cares. He thinks more of winning than of shooting. And the need to win drains him of power. Isn't that marvelous? It was your ambition that drained you of power. You were driving with your brakes on. You were tense. So the world is full of sorrow. The root of sorrow is craving. Marriages that are built on craving are so fragile, so ready to fall apart. I have expectations of you. You better live up to them or else you have expectations of me. I better live up to them or else quarrels. See, you need me. I need you. I need to, I need to find my happiness in you. You need to find your happiness in me. That's where the struggle begins. That's where the possessiveness begins. And you know something? Wherever there is desire in this sense of the word, there's a threat. And where there's a threat, there's fear. And where there's a threat, there's fear. And where there is fear, there is no love. Because we always hate what we fear. And perfect love casts out fear. Wherever there's desire of the type that I described, it always goes attended by fear. So love is not desire. Love is not attachment. Falling in love is the exact opposite of love. And it's canonized everywhere. It's a disease. Everybody's trying to give it to you. You find it in your movies, in your love songs. These are need songs. I saw a movie the other day. This girl says to this boy who's dying, don't die. I love you. I cannot live without you. I cannot live without you. Love. That's hunger. So, you know something? When I fall in love with you, I cease to see you. I don't see you anymore. Whenever there's a powerful emotion, whether it's positive or negative, I cannot see you. The emotion comes in the way. I'm projecting my own needs onto you. Falling in love is blind. Attachment. We're already moving into what love is. I told you what love is not. You know something? I cannot tell you what love is. It cannot be said. It cannot be said. I cannot tell you what happiness is. It cannot be said. When you drop your fears and your attachments and your illusions, you will know. I could give you comparisons. Listen to this. To love means at least clarity of perception, accuracy of response. I see you clearly as you are. That's the least I could demand in love. How could I love you if I don't see you? Now get ready for a surprise. Now get ready for a surprise. Generally, when I see you or you see me, we generally, we don't see one another. We're seeing an image. A husband. Does he relate to his wife or to his image of his wife? Is the wife relating to her husband or to her image of her husband? How is this image formed? Watch this. If you think you've been shocked till now, get ready for this one. I have an experience of you. That experience is stored in my memory. I make a judgment on the basis of that experience. I'm carrying this along with me, and I'm acting or reacting to you on the basis of this. Not on the basis of what you are right now. There's a picture on my window as I look through it at you. I'm looking through that picture. No clarity of perception. There's a lovely sentence in the New Testament where Paul, speaking of love, says, love keeps no record of wrongs. And I say to people, sometimes you're going to be very sorry when you get up there and you find they don't have any books. There's a lovely story of this woman who's supposed to be getting visions of God. So the bishop sends for her and he says, listen, you're creating a great sensation. I suppose you realize that being bishop of the diocese, it is up to me to decide whether those visions are true or false. She says, yes, your excellency. And this is my responsibility and duty. Yes, your excellency. So you're going to have to do what I tell you. I will, your excellency. He says, now, look, the next time that God appears to you or whoever it is that appears to you, you're going to put in this test by which I'll know whether he's really God or not. She says, very well, your excellency. What is the test? And the test is going to be this. You're going to say to God, please tell me the private and personal sins of the bishop. And then he says, after God has revealed that to you, if he is God, then you come and tell me and no one else. Okay. And she said, very well, your excellency. After a month, she comes back and the bishop said, did God appear to you again? She says, I think so, your excellency. Did you ask him that question? She said, I certainly did. And what did God say? God said, go tell the bishop, I forgot his sins. How about that one? No record. You know something? Love keeps no records of rights either. No rights, no wrong, no good, no bad. God, I see you in present moment freshness, and I react to what's here. Shall I react to a memory or to you? A memory, good or bad? That cuts both ways, you know. We had a quarrel, and you come up to me and say, you know, sorry about that quarrel. Quarrel, I remember it, but there's no emotion attached to it. It's over. That's what the mystics are talking about when they talk about the purification of memory. They're not saying, forget everything. Drain it of emotion. Sanitize. And you say, remember how much we were in love two years ago? You want me to react to that? You want me to react to you as you are now? You want to carry over this capital and get dividends from it? You know, if you come to think of it, it's terrifying. We do it where most people are doing the opposite of this, which means they don't know what love is. Love is like listening to a symphony. Life is a symphony, and to love means to be sensitive to the whole of that symphony. It means to have a sensitive heart to everyone and to everything. It means to have a sensitive heart to everyone and to everything. Can you imagine someone who's listening to a symphony and only hears the drums? Or give so much value to the drums that the other instruments are almost drowned out? A good musician who loves music will listen to every one of those instruments. He may have his favorite instrument. He may have his preferences, but he listens to them all. When you fall in love, when you have an infatuation, an attachment, an addiction, an obsession with a human being, you know what you're doing? That person stands out, and the others are drowned out. Your heart is no longer sensitive. Love is not a relationship. Love is a state of being. Love exists before there's any human being around. Before you come around, love already exists. Namely, the sensitive heart exists always. You don't draw that heart. That heart is sensitive to you and responds accurately to you. But then to drown out the drums, that's just as bad because you're hardening your heart again. This is what love is. To listen to the whole of the symphony. To be sensitive to it all. I told you, when the eye is unobstructed, the result is sight. You cannot do anything to get love. If you would understand your desires, attachments, attractions, obsessions, addictions, and they would drop, love would emerge. When the eye is unobstructed, the result is sight. When the heart is unobstructed, the result is love. In my country, the poets and the mystics put it so beautifully. They say, is it possible for a rose to say, I will give my fragrance to good people and withhold it from bad people? The rose by its very nature cannot but love all. Is it possible for a lamp lit in the night to say, I will give my light to the good people in this room and withhold it from the bad? Is it possible for a tree to say, I will give my shade to the good people who sit under me but withhold it from the bad? It cannot. And the poet Kabir will say, the tree will give it shade, even to the man who is striking it down. And if it is a sweet smelling tree, it will leave it scent on the axe. What merit is it to you of yours, if you only greet those who greet you? And if you only love those who love you? You must be all loving, as your heavenly Father is all loving, for he makes his sun to shine on good and bad alike, and on saints and sinners alike. All right. If you have some questions, I'll deal with those. Could you explain what you mean by responding accurately a little more detail? All right. When you perceive clearly, you really cannot but respond accurately. Because clarity of perception means you've dropped whatever obstacles there are to seeing. That seeing is love. You will spontaneously give to each thing the response it deserves. So that's what it really means. Anyone else? You've referred off and on to prayer that a response is prayer or various things of prayer. Where does the answer to the prayer or God's side of this prayer come in? Right. What I've been referring to is not so much the Lord, Lord, but do what I tell you. This is the prayer I've been talking about. See? The two types of prayer. There's the Lord, Lord. That's pretty good. And there's something much better. Do what I tell you. You know something? There are people who do what he tells them without ever saying, Lord, Lord, or even having heard of the Lord. Does that make sense to you? Does it? Does it? Yes. Wonderful. And there are people who are full of Lord, Lord, but mighty little else. So it's like people saying, Lord, we work miracles in your name. We pray to you day and night. I do not know you. So to do what I tell you, that is love of God to be transformed into love. That is love of God. Then you will know what God is. Then you will know what reality is. All right. Let me sum up for you what I was saying in this program. I talked about a major illusion that we have. The illusions concerning love. In the previous programs, I dealt with other illusions. Prayer, love, spirituality, religion means drop your illusions in as much as religion helps you to do this. It's fine in as much as it distracts you from it, takes you away from it. It's a disease. It's a plague. It must be avoided. Once these illusions withdraw, the heart will be unobstructed. Then there will be love. Then there will be happiness. Then there will be transformation. And only then will you know what God is. I know. Lo sé, son hojas y hojas y hojas y hojas de sabiduría, de todas estas maravillosas frases que dijo y todo este caminito por el que nos va llevando siempre Anthony de Melo para que vayamos soltando estas confusiones que tenemos, ¿verdad? De todas estas programaciones, ¿no? Que no es una meritocracia de pasos y de esfuerzos a partir del cual vamos a encontrar lo que es el amor, la felicidad y la paz, sino al contrario, ir haciéndonos conscientes de las programaciones que obstruyen, que nos impiden, ¿sí? Vivir el amor y la tranquilidad, o sea, estamos ansiosos, tenemos miedo, estamos estresados, estamos siendo agresivos, bueno, pues entonces estamos todavía bajo los efectos de la programación. Por favor, compartan en el chat algo que quieran compartir de este video de Anthony de Melo, una frasecita, ¿no? Yo quiero hacerles un pequeño resumen, ¿sí? Y luego, para poder pedirles que respiren y que se concentren, les voy a leer un texto de Anthony de Melo, pero a manera de meditación, por si quieren ir anotando o si quieren irlo internalizando como meditación. A ver. Luis, es tremendamente denso, exactamente. En el buen sentido de la palabra, sí lo sé. Hay tanta información útil ahí que me quedé con la idea de que hay que verlo muchas veces para entenderlo en profundidad. Sí, Anthony de Melo es para meditarse, ¿verdad? Es para... ¿Saben qué? Es que estamos todavía tan dentro de la programación y tan dormidos, tan dormidas que se nos hace complicado. No sé si alguno de ustedes ha intentado leer o escuchar el libro de El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, pero hace como siete años, sí, más o menos siete, ocho años, que lo empecé a escuchar por primera vez y la primera vez no entendía yo nada. Pero había algo, por ahí alguna frase, alguna palabra que me resonaba y que me decía es que aquí está lo que yo estoy buscando, pero me empezaba a hacer bolas, me estresaba, este, ah, y entonces lo volví a escuchar y lo volví a escuchar poco a poco, poco a poco. No me acuerdo si fue hasta la cuarta o quinta vez que escuché el audiolibro, que todo empezó precisamente como a quitarse la niebla, ¿no? Y empecé a ver con claridad y, ah, ya entiendo. Y entonces deja de ser complicado, ¿sí? Entonces, esta complicación, este, de sentir como que nos perdemos en lo que él tan diáfanamente discurre con tanta tranquilidad y lo bailando es porque todavía tenemos el ruido de nuestra programación, ¿sí? Entonces, claro, hay que escucharlo, hay que meditarlo, ¿no? Y poco a poco esa niebla, ¿no? Se va, este, disipando. Ahora, lo que yo les quiero recomendar es que siempre tratemos de estar en contacto con nuestra respiración, con las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Y para ir haciendo conscientes todo ese ruido mental que no nos permite, este, entender todas esas emociones que se suscitan al escuchar, ¿no? Y obviamente todas las sensaciones corporales. Fíjense esto que les quiero rescatar de lo que dijo Anthony de Melo para poner algunas ideas que a lo mejor se pueden llevar o anotar ahorita, ¿no? Y claro, déjame, les pongo el link de una vez. Y eso no quiere decir que en otro momento, en otro webinar, vuelvo a poner este video. Y lo que pasa es, es lo que siempre pasa. Podemos ver un video, este, muchas veces y siempre tomar algo valioso desde un punto de vista u otro, o desde un estado en el que estamos u otro. De lo que huyes, ¿sí? Ubiquen algo de lo que ustedes huyan, ¿no? Voy a poner ejemplos de lo que dijo Anthony de Melo. De lo que, ¿de qué estamos huyendo? ¿De qué nos aterroriza, ¿sí? Nos aterroriza la buena o mala opinión de los demás, el éxito o el fracaso, ¿sí? El que nos consideren malas personas, irresponsables, malos hijos, malas madres, malos padres, ¿no? Este, que nos señalen, que nos rechacen. Piensen en algo que, de lo que estén, ustedes estén huyendo, ajá. De lo que huyes, y por otro lado, y lo que persigues, ¿qué perseguimos? La paz, ¿no? La tranquilidad, este, el éxito, el amor, ¿no? La autoestima, ¿no? Ser buen padre, ser buena madre, ¿sí? De lo que huyes, y lo que persigues, las dos cosas están dentro de ti. Cuando tú vas dentro de ti, a tu respiración, ¿sí? A tu interior, a tus pensamientos, emociones y sensaciones corporales, a enfrentar de lo que huyes, eso, desaparece. Y cuando vas a tu interior, a buscar eso que estás persiguiendo, ese amor, esa paz, ese vínculo, ¿no? Con tus seres queridos, ¿no? Ese sentirse, sentirte exitosa, ese sentirse bien contigo misma. Lo encuentras. De lo que huyes, y lo que persigues, ambas cosas están dentro de ti. Cuando vas dentro de ti, de lo que huyes, desaparece, y lo que persigues, lo encuentras. No nos ayuda el contexto en el que estamos viviendo. No nos ayuda. Mira, miren, yo hice conciencia de algo, este, muy fuerte después del divorcio, ¿sí? Este, después de mi divorcio, ay, creo que ya van para cinco años, ya perdí la cuenta. Pero no sé, cuatro años y medio, algo así, ¿no? Pero yo recuerdo los dos primeros años, el progresivo, esto ha sido progresivo, ¿no? El sentir que no tenía pareja, el sentirme sola, el sentir, pero ¿por qué no? Ya pasaron tantos años y no tengo una relación, ¿sí? Toda esta cadena de sufrimiento y de cuestionamientos, ¿no? De ansiedad, siempre tenían que ver con la selección de música que estaba escuchando. Entonces, tengo mi selección, ya saben, como todos ustedes en el playlist, ¿no? La tengo dividida en inglés, español, música instrumental, etcétera, ¿no? Pero, pues, la de inglés y español está toda mezclada, ¿no? Con diferentes temas, pero es cierto lo que dice Antonio Diimelo, pero Antonio Diimelo ya es un montón que se murió, ¿no? Entonces, está súper adelantado, ¿no? A su tiempo, ahora nos parece un poquito más obvio ahora. Pero la mayoría de las películas, de las novelas, ¿sí? De todas las publicaciones que vemos en todas las redes sociales, de todos los anuncios de marketing que vemos por todos lados y de las canciones, están alrededor de transmitir, como dice, esta enfermedad, esta plaga de, ¿no? Tienes que tener a la pareja ideal y la relación ideal, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer conciencia que cada vez que ponía mi playlist, yo podía estar bien, podía estar tranquila, podía estar contenta, podía estar haciendo mis cosas, sentirme bien, pero empezar a escuchar estas canciones de, ¡Ay, yo te amo! Y eres lo máximo y el amor de mi vida y somos unos chingones porque nos tenemos los unos a los otros y qué bueno que nos encontramos y, este, me amas, te amo y todo. Y yo empezaba, ¡pum! Ay, voy para abajo, ¿no? Y empezaba esta lucha conmigo misma, ¿no? Pero, este, no debería sentirte sola, pero es que me siento sola, pero bueno, que ya hay que aceptarla sola. Y todo esto me desconectaba, pero sí, yo estaba bien. Entonces, ¿qué hice? Dije, a ver, ¿cuál es mi situación aquí y ahora? ¿A dónde me ha traído la vida? ¿Sí? Me ha traído a esta situación de vivir mi vida de esta manera ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que quitamos esas playlists, sí? Y escuchamos música instrumental. Bueno, así como cuando uno quita las notificaciones del celular, así cuando uno deja de estar en redes sociales comparando tu vida con la de la apariencia de la vida de los demás, ¿no? ¡Ah, qué casualidad! ¿No? Este, cada vez menos, a lo largo de una semana, de un mes, me atormenta esta sensación de, ¡oh, Dios mío, no tengo pareja! ¿No? Este, claro, si voy a una escena de puras parejas en donde todo mundo se me va a quedar viendo como a Bridget Jones, ¿no? En la película de, ¿qué está mal contigo, Marisol? Este, ¿por qué nadie quiere ser tu pareja? Bueno, lo más seguro es que se eche a andar otra vez esa programación que yo todavía no termino de sanar. Cuando yo termine de sanarla, cualquiera me puede señalar con el dedo y me va a hacer lo que el viento a Juárez. Pero eso es un ejemplo muy, muy tangible en mi vida, en mis días, ¿no? De cómo puede haber un on, ¿no? Para desatar el sufrimiento y sentir que estoy inadecuada y empezarme a comparar con los demás y desconectarme de la realidad. De la realidad de que así como estoy viviendo mi vida en el aquí y el ahora, estoy perfectamente bien, ¿no? Eso no quiere decir que tengo que adoptar la otra postura que, bueno, escucho muy seguido. Yo jamás voy a volver a enamorarme, jamás voy a volver a tener pareja, este, yo ahora, estar adelante. No, 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 no. Eso también es desconectarse. Es el aquí y el ahora tal y como es con lo que traiga. Y entonces estamos tranquilos, ¿sí? Entonces, hay toda una cultura y una programación, ¿sí? Que nos empuja y nos empuja siempre a desear, a anhelar ansiosamente lo que no tenemos. ¿Cuál es esa cultura que estamos viviendo? La cultura del déficit, la cultura de la carencia. Y todos ustedes ya han escuchado, este, que en contraposición podemos vivir en un estado de abundancia, ¿verdad? En el que agradecemos y tomamos conciencia de todo lo que sí tenemos y de todo lo que sí somos, ¿sí? Y entonces es cambiarse los lentes. Entonces, Anthony de Melo, no sé si está en la medición que los voy a hacer ahorita, este, pero tiene otro ejemplito de ir en un camión atravesando los paisajes más hermosos. ¿De dónde? ¿De Canadá? ¿De Estados Unidos? ¿De Europa? Imagínense los paisajes más hermosos, ¿no? Que, que, que se puede, que puedan ustedes imaginar. Y ir dentro de ese camión, ¿no? Este, rodeado, atravesando estos lugares maravillosos con las, este, persianas bajadas. Y peleándonos, este, todos los que vamos adentro de ese camión por ver quién es el más importante, el más rico, la más poderosa, la más bella y así llegar hasta el final del destino, ¿sí? ¿Cómo elegimos vivir la vida? Con las persianas abiertas y ver toda la belleza que nos rodea y que hay, ¿no? Y que, y que es esta vida, ¿verdad? Este, o, este, de cuenta chiles, ¿no? Este, viendo todo lo que nos deben, todo lo que nos falta, todo lo que los demás sí tienen y yo no tengo, ¿no? Y, este, derramando cortisol y oxidándonos por eso. La ambición de tratar de ser mejor que los demás y de, este, querer tenerlo todo y que nadie pueda señalarte y decir, jaja, tú no tienes esto, yo sí lo tengo, ¿sí? Es lo que nos produce la tensión, ¿sí? Entonces, ir haciendo conciencia de eso. Todos nosotros, ustedes y yo, vivimos en ese estado de estrés y de tensión, lo hemos normalizado y, este, porque desgraciadamente todos estamos dormidos, ¿no? Este, y eso, nos hace pensar o engañarnos de que no existe este otro estado de paz y de serenidad en el que uno está bien, contento, este, con lo que hay que hacer en la vida, con lo que hay que enfrentar, ¿no? Con la parte de dolor o de, o de reto que tengamos que, que sobrellevar en el día a día, ¿sí? Pero no porque sea normal o como dice Cartole, no, no porque la locura sea normal, deja de ser locura, ¿sí? Este, todo, nadie te va a decir, este, ay, no, este, eso de que te estreses porque no tienes dinero está mal, ¿no? Claro, 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 todos estamos estresados porque no tenemos dinero, porque nos hace falta esto, aquello, 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 y además nos vamos a admirar mutuamente por lo estresados que estamos, porque ya hicimos, que estamos, perdón, porque ya hicimos una equivalencia, que la persona más estresada por alguna extraña razón es la mejor persona, es la más buena, es la que realmente sí, sí le interesa y sí está invertida y luchando por algo, es una mejor persona por alguna extraña razón y la persona que está serena y la persona que no se estresa por alguna razón es una persona indiferente que, como decían en el lugar donde yo trabajé durante muchos años, el instituto de rehabilitación, que no se pone la camiseta, o sea, solo el que está sufriendo y está estresado en una familia, en una institución, en una empresa, ¿sí? Este, es el que tiene puesta la camiseta y es la buena persona. Abusados hay que ser esto consciente, porque también se lo estamos pidiendo a nuestros hijos y a nuestra pareja, yo te veo ahí muy tranquilo, muy tranquila, se ve que no te importa, ¿a poco no? Yo lo he hecho, la cosa es cacharnos, ¿no? ¿Qué onda? Estoy otra vez yo también cayendo en esta programación y reproduciéndola, ah, esta es la programación, estar estresado, estar oxidándonos, estar sufriendo, estar con cortisol, lo estoy equiparando a ser una buena persona. ¿Cómo? La atracción, la posesión, ¿sí? Lo estoy equiparando con el amor, ¿sí? Este, enamorarse, ¿no? Este, es esto, estar en una emoción muy fuerte de euforia que no me permite ver a la otra persona tal cual es, igual que si estoy furiosa y odiando a una persona porque no cumple con los requisitos de mi programación. Este, estos dos extremos de emociones fuertes, depender, que mi felicidad dependa de la otra persona, a eso le llamamos amor y eso perseguimos, ah, yo quiero ser la felicidad de alguien, no es más que un cautiverio, ¿sí? Si mi felicidad depende de ti, no te voy a dejar libre y no te voy a dejar ser porque estoy pensando en mí, en mi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vamos a pasar a la, a la meditación. Emilio, y se me clarificó todo lo que no es el amor y que nos venden como tal. ¿Qué tal, eh? El desengaño. ¿Qué tal que nos andamos creyendo que somos unas personas muy amorosas? Y qué tal, qué bueno que nos podemos ver con claridad y darnos cuenta que estamos como compradores ante unas vitrinas infinitas, viendo a las personas y clasificándolas solo en función de qué tanto nos van a causar placer y van a cubrir nuestras necesidades y no en función de quiénes son las personas por ellas mismas. Entonces, siempre estamos filtrando a todas las personas en nuestra vida en función de, ¿me sirves para algo o no me sirves? ¿Me vas a estorbar? ¿Me vas a dar placer o no me vas a servir para nada? ¿Vas a alimentar mi ego? ¿Vas a servirme para que yo esté más cómoda o no vas a alimentar mi ego y está como si fuera una vitrina o unos estantes en el súper viendo qué productos, ¿sí? Van a cubrir nuestras necesidades y vamos a meter al carrito y a eso está, o sea, eso es lo que hacemos. Tampoco vamos a condenarnos y a darnos golpes de pecho, o sea, no, pero no le vamos a llamar a eso amor, ¿verdad? Le vamos a llamar, estoy seleccionando lo que me causa placer y lo que no me causa placer, pero no le voy a llamar amor, ¿no? Y vamos a tratar de seguir haciéndonos conscientes de esas programaciones para que conforme se vayan cayendo y empecemos a ver por breves instantes a las personas, esta sinfonía de la vida, las personas, cómo son en el aquí y en el ahora, sin estar todo el tiempo recordando la historia y la historia y lo que te deben hoy y lo que tú recuerdas que son. Bueno, ¿cómo son en el aquí y en el ahora? Y entonces dirá, ah, creo que esto es amor, creo, ¿no? Y nos transforma. Escuchamos la musiquita, respiramos, nos ponemos cómodas, nos ponemos cómodos, podemos tomar una libreta en manos y van manejando o algo, bueno, pues entonces nada más escuchen, no se me vayan a concentrar demasiado. Lo voy a poner aquí por escrito, por si alguien es muy visual y este, si están viendo mi keynote, porque se me fue la pantalla por otro lado. Hay por ahí un sí o no rápido que me puedan mandar. Creo que sí, ¿verdad? Ah, gracias Luis. Se los voy a poner aquí para los visuales, pero se los voy a ir leyendo yo despacito para que puedan, quien quiera, cerrar los ojos o ir tomando notas o, claro, la letra está chiquita, quien no quiere estar haciendo viscos y cansarse. Este, son tres diapositivas que les voy a leer, ¿ok? Bueno, empezamos por respirar, por sentir el asiento, sentir nuestro cuerpo. Vamos a hacer tres respiraciones conscientes, sintiendo nuestro cuerpo, el diafragma, poniéndonos cómodos, sintiendo el asiento. Escaneando todo nuestro cuerpo, ok. Y vamos a dejar que estas palabras, como una sinfonía, se deslicen, ¿sí? Solamente vamos a notar si alguna frase o idea resuena con lo que necesitamos escuchar en este momento. De un pasaje de un libro que ahorita les voy a decir cuál es, de Antony de Melo, y que además tiene estrellita. Este apartado empieza con esta cita de Marcos 10.22. ¿Alguna vez te has dado cuenta que has sido programado, programada para ser feliz y no importa qué hagas para ser feliz, estás destinado a fallar? Es como si hubieras introducido ecuaciones matemáticas en un computador y fallaras cada vez que la accionas para que saque versos de Shakespeare. Si deseas ser feliz, lo primero que necesitas no es esfuerzo, ni siquiera buena voluntad o buenos deseos, sino un entendimiento claro de cómo exactamente has sido programado. Esto es lo que pasó. Primero tu sociedad y tu cultura te enseñaron a creer que no serías feliz sin ciertas personas y sin ciertas cosas. Solamente mira a tu alrededor. En todos lados hay personas que han hecho sus vidas basadas en la creencia de que sin ciertas cosas, dinero, poder, éxito, aprobación, una buena reputación, amor, amistad, espiritualidad, Dios, ellas no pueden ser felices. Entonces vamos a parar unos segundos para que ubiques cuál es tu combinación particular, cuál combinación de estas u otras cosas es la que tú crees que es imprescindible para que tú puedas ser feliz. Sin aprobación de mis padres no puedo ser feliz, sin Dios no puedo ser feliz, sin amor no puedo ser feliz, sin amistad, sin trabajo, sin pensar bien de mí mismo, de mí misma. Una vez que te tragaste tu creencia, naturalmente desarrollaste un apego a esta persona o cosa de la que estás convencido que no puedes ser feliz sin ella. Luego vinieron los esfuerzos para adquirir tu preciada cosa o persona, para aferrarte a ella una vez que la adquiriste y para luchar contra cualquier posibilidad de perderla. Aquí hay algo, aquí hay algo más que considerar. Cada vez que estás ansioso, ansiosa y con miedo, es porque puedes perder o no tener el objeto de tu apego. No es así. Ahorita estoy pensando que puede ser el objeto del apego es la puntualidad, que las cosas salgan bien, el que te consideren un buen amigo, tu fama, tu prestigio. No, no es así. Y cada vez que estás celoso, no es porque alguien se puede llevar aquello a lo que estás apegado. Y casi toda tu ira viene del hecho que alguien puede estar en medio del camino entre tu apego y tú. no es así mira como te vuelves paranoico cuando tu apego es amenazado no puedes pensar objetivamente toda tu visión se vuelve distorsionada no es así ahorita estoy pensando cómo nos puede pasar esto te piensas que nos dé el COVID que podamos perder la salud por ejemplo y cada vez que te sientes aburrido no es porque no estás recibiendo un suficiente suministro de lo que crees que te hará feliz de aquello a lo que estás apegado y cada vez que te sientes deprimida y miserable la causa está ahí para que todos la vean la vida no te está dando un suministro suficiente de lo que te has convencido que no puedes ser feliz sin ello casi toda emoción negativa que experimentas es el resultado directo de un apego de manera que allí estás sobrecargada sobrecargado por tus apegos y luchando desesperadamente para lograr la felicidad precisamente aferrándote a la carga a la carga de una casa limpia ordenada de un programa de entrenamiento fitness de una cierta cantidad de dinero de una cierta cantidad de fiestas reuniones sociales o de certezas la sola idea es absurda la tragedia es que es este el único método que nos ha sido enseñado a todos para lograr la felicidad un método que está garantizado que va a producir ansiedad desilusión y dolor que depende del control que tengamos sobre los demás y sobre nuestra vida diaria también casi a ninguno se le ha dicho la siguiente verdad para poder ser genuinamente feliz hay una cosa y solo una sola cosa que necesitas hacer desprogramate y libérate de estos apegos cuando la gente se tropieza con esta verdad evidente por sí misma se aterrorizan con el pensamiento del dolor que involucra agotar sus apegos pero el proceso no es del todo no es para nada doloroso al contrario liberarse de los apegos es una tarea perfectamente deliciosa si el instrumento que se usa para liberarse de ellos no es fuerza de voluntad o renuncia sino visión como decía siempre Jesús cuando hablaba a las personas metanoía que erróneamente ha sido traducido como arrepiéntanse metanoía quiere decir cambien su manera de ver su manera de pensar no es fuerza de voluntad o renuncia sino visión todo lo que necesitas hacer es abrir tus ojos y ver que realmente no necesitas para nada el objeto de tu apego que fuiste condicionado que fuiste programado lavado de cerebro para pensar que no podrías ser feliz o no puedes vivir sin esa persona o cosa en particular recuerdas que adolorido que adolorida estabas como estabas seguro que nunca serías feliz otra vez porque perdiste a esa persona o cosa que era tan preciosa para ti pero ¿qué pasó después? el tiempo pasó y tú aprendiste a seguir muy bien ¿o no? eso debió alertarte de la falsedad de tu creencia al truco que tu mente programada juega en ti ahorita estoy pensando en los niños a los que les he ayudado a sobreponerse a la muerte de un padre de una madre o del abandono de un padre de una madre y uno pensaría que es imposible que un niño pueda sobreponerse a ello ninguno de nosotras o de nosotros se atrevería a decirle a ese niño o esa niña entonces en realidad no amaste a ese padre o a esa madre ¿verdad? sería realmente estúpido ¿verdad? bueno pues no nos lo digamos a nosotros mismos tampoco un apego no es un hecho es una creencia una fantasía en tu cabeza adquirida a través de una programación si esa fantasía no existiese dentro de tu cabeza tú no estarías apegado tú amarías a cosas y personas las gozarías plenamente pero sin la creencia las gozarías en base al no apego de hecho ¿hay alguna manera mejor de realmente gozar algo? pasa ahora a una revisión de todos tus apegos y a cada persona o cosa que te venga a la mente dile no estoy realmente apegado a ti yo estoy ciertamente engañándome a mí misma en la creencia de que sin ti yo no seré feliz no estoy realmente apegada a ti yo estoy ciertamente engañándome a mí mismo en la creencia de que sin ti yo no seré feliz haz esto con honestidad y mira el cambio que se produce dentro de ti no estoy realmente apegado a ti yo he estado meramente engañándome en la creencia de que sin ti yo no seré feliz si cerraron sus ojos pueden abrirlos les dejo esta diapositiva si quieren tomarle screenshot porque me encantó que desde la visión del eneagrama este taller este curso que imparto cada año si este es posible ver al menos nueve maneras de engañarse a uno mismo con expectativas irreales e ilusiones si cuál es la expectativa desde el punto de vista del uno es posible alcanzar la perfección absoluta no salían los renglones ah ok ok si lo hice ahorita espérame tantito vamos a hacer algo mejor déjame les acabo de decir esto desde la perspectiva del dos es posible que todo el mundo nos quiera desde la perspectiva del tres es posible tener éxito en todo desde la perspectiva del cuatro es posible ser siempre únicos y profundos desde la perspectiva del cinco es posible alcanzar el conocimiento absoluto desde la del seis es posible alcanzar la seguridad completa desde el siete es posible alcanzar la felicidad absoluta desde el ocho es posible ser siempre fuerte y no perder el control de los demás y de mí mismo desde la del nueve es posible hallar la paz y la tranquilidad absoluta revisen si tienen uno o varios apegos de estos ¿verdad? para que también puedan dedicarles ese mensaje ahora para terminar miren esta meditación que les leí es una traducción de una sección de este libro The Way to Love que no está traducido o impreso en español las últimas meditaciones de Anthony de Melo yo lo estoy escuchando ahorita en audiolibro pero me encontré que creo que es un sacerdote no sé César Robelo Callejas empezó a traducirlo por eso también ahí le corregí algunas cosas pero ahorita que se los leí me di cuenta que hay algunos errorcitos de la traducción pero bueno es muy valioso un tercio de este libro está traducido y tiene estrellita ¿sí? para quien lo quiera adquirir en audiolibro o impreso en inglés o si no pues ahí está con estrellita disponible bueno pues con eso este si hay si lo si se los enseñé o no les compartí la pantalla creo que no les compartí la pantalla ¿verdad? aquí está el libro The Way to Love Las últimas meditaciones de Antonia Melo y este la traducción de un tercio del libro este traducido por César Robelo Callejas con estrellita y también está en audiolibro que es como yo lo estoy escuchando creo que eso me decían ok a ver les voy a pasar esta así si le quieren tomar screenshot así ok y este de las meditaciones pues ya se las puedo facilitar muy bien pues ya terminamos creo que tenemos mucho no sé si alguien me quiere escribir alguna pregunta o algún comentario pero creo que tenemos este mucho que observarnos esta semana nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana pero ¿por qué no escogen una línea de observación para que honestamente y con mucha autocompasión observemos todos esos autoengaños que no son nuestra culpa pero sí son nuestra responsabilidad en el que le llamamos amor a un montón de cosas que no es más que ansiedad ansiedad y ansiedad ¿sí? este por supuesto que yo siempre me llevo a tarea porque yo le llamo amor a muchas cosas que hago con mi hija y no es más que miedo no es más que ansiedad no es más más que estrés ¿sí? este revísenlo con su pareja revísenlo con todas las personas con las que ustedes conviven ok a ver me están pidiendo que se las pase estas aunque les comento que es parte del archivo que tiene estrellita y déjenme las recorto un poquito más para que quien quiera tomarle screenshot ¿sí? ok a ver ahí les va para quien quiera ahorita tomar screenshot ok la que sigue y la que sigue muy bien pues ya está saliendo el sol a ver qué tal nos sigue yendo de frío y recuerden que aunque tomemos todas las medidas para pues seguirnos cuidando ¿verdad? vitaminándonos y todo con con esta este situación que tenemos otra vez con el COVID ¿no? recuerden que el vivir con miedo no solamente nos estresa y nos hace estar agresivos y violentos con las personas a nuestro alrededor sino que este nos baja las defensas ¿sí? porque estamos secretando cortisol y nos mantenemos con estrés y paradójicamente parajódicamente este nos nos daña más nuestra salud entonces no estén viendo noticias no estén leyendo tanta cosa ¿no? este la la este la norma para cuidarnos es cuidar nuestro cuerpo es sentido común alimentarnos bien no dejen de salir a la naturaleza no dejen de tomar el sol no dejen de hacer ejercicio no dejen de estar en contacto con seres queridos con las precauciones que este que tengan que tomar pero no aíslen a los menores de edad no aíslen o sea yo no sé por qué la gente le tiene más miedo digo sí sé por qué pues ¿no? al COVID que a la depresión y a la ansiedad y a los intentos suicidios de los adolescentes que que están tremendos desde el año pasado este seamos sensatos y cuidemos nuestra salud de una manera integral cada quien con las medidas las vitaminas y los refuerzos ¿no? que 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 deban de de llevar a cabo ¿sí? pero el amor la paz la serenidad la naturaleza el ejercicio la buena alimentación ¿sí? este son totalmente protectores de nuestra salud y para todos ustedes que estén atravesando por alguna situación en especial con algún familiar enfermo les deseo este fuerza pronta recuperación ánimo ¿sí? y que pronto pronto todos tengamos de nuevo la salud y la paz este que que podamos tener nos vemos el próximo hay un mensajito ahí ah de nada de nada Lolita de nada Esther de nada Luis de nada todos nos vemos el próximo martes a las 10 un abrazo ya y a tomar un poquito el solecito que por ahí se asoma bye